Bueno y pasamos a otras cosas y le comento el presente pues no es el mejor de los casos para Washington y ello se evidencia en el sondeo de la cadena de la NBC y el diario Wall Street, bueno y es que el cual el Congreso genera antipatías por un gran número de los estadounidenses. Más del 80% de los estadounidenses, fíjense usted, desaprueban la gestión del Congreso, además el 83% de desaprobación. La encuesta refleja que casi 6 de cada 10 votantes dijeron que acudirían a las urnas para reemplazar a todos los miembros del Congreso. De esta forma solo el 12% de los estadounidenses aprueba el trabajo que hace el Congreso. Asimismo el presidente Barack Obama cuenta con el 45% de aprobación y el 50% que lo desaprueba. La encuesta se realizó entre el 17 y el 21 de julio y fueron entrevistadas mil personas. El margen de error fue de 3.1 puntos porcentuales.